Para el rubro posco, secha y manejo de granos, los finalistas son... Moledora y embutidora de granos secos y húmedos de Agroindustria y Servicios G&G Richiger. Es la primera máquina del mercado, constituida por un rotor moledor a martillos, zaranda clasificadora de molienda y un sinfín compresor que permite embolsar granos molidos secos y húmedos en silobolsas de 6 pies. Permite lograr la ganulometría exigida por los nutricionistas en los esquemas de alimentación. Esto evita gastos de traslado innecesarios. Control automático de aireación de TESMA. Este sistema acciona automáticamente los aireadores de una planta de silos en función de las condiciones en las que se encuentra el grano encilado y de la temperatura y humedad relativa a ambiente del exterior. Permite configurar los arranques de los motores en forma temporizada y escalonada para evitar picos de intensidad de corriente y permite, además, parametrizar un límite de consumo energético y bandas horarias de funcionamiento. Y el jurado CITA ha decidido entregar el premio CITA 2013 en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro poscosecha y manejo de granos a... TESMA por control automático de aireación. Los convocamos y también que suba la gente de Rich y Hersey, son tan amables. ¿Están acercándose ya? ¿Allí vienen? Ahí la gente de TESMA estaba aplaudiendo por el fondo, así que que se acerquen rápidamente. Recordamos que este sistema acciona automáticamente los aireadores de una planta de silos en función de las condiciones en las que se encuentra el grano encilado de la temperatura y humedad relativa a ambiente del exterior. Permite, además, configurar los arranques de los motores en forma temporizada y escalonada para evitar picos de intensidad de corriente y permite parametrizar un límite de consumo energético y bandas horarias de funcionamiento. ¿Cómo sabe, Karina, usted? Sí, claro, porque lo contaron ellos. Ah, ok. Bárbaro. Saludamos también a Agroindustria y Servicios G y GSRL Richiger, que ha resultado finalista por moledora y embutidora de granos secos y húmedos. Muchas gracias. Felicitaciones a ambos premios.